TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur y Mechanic Shop, presentan El Tiempo. Estimados muy buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que tendrá durante el día cielos con nubosidad parcial. La temperatura máxima será de 1 grado y una mínima de menos 3. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará durante el transcurso del día con cielos con nubosidad parcial. La temperatura mínima será de menos 3 grados. La ciudad de Porvenir se espera durante el día de mañana con una mañana y tarde con cielos con nubosidad parcial. La temperatura máxima será de 4 grados y una mínima de menos 2. Mechanic Shop es la utilidad industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogido rocal encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costa Nero y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas que se presentará por la mañana con cielos con nubosidad parcial, variando para la tarde a cielos nublados. La temperatura mínima será de menos 2 grados y una máxima de 3. La ciudad de Puerto Williams se encontrará durante el transcurso del día con cielos nublados, chubascos débiles de nieve y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 0 grados y una mínima de menos 3. La península antártica chilena se espera durante el día de mañana con cielos nublados y vientos que alcanzarán los 60 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de menos 11 grados y una máxima de menos 5. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es del recetario y ubicada en el Rassuris 567. Bueno, hasta aquí lo informé del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Rica Sur. Y Mechanic Chop Presentaron El Tiempo El Tiempo